¿Qué es la inteligencia artificial? Vemos un ejemplo de esto y es como el Seguro Nacional de Salud, SENASA y PROMESE apoyan este foro de salud e inteligencia artificial, pero con una cantidad de detalles que yo son los que quiero resaltar. Primero, nos sentimos muy bien porque nuestras instituciones ya no es que proponen participar en un foro y apoyan a participar en un foro de inteligencia artificial, por ejemplo, con la salud, sino que nosotros tenemos instituciones y en el área de la salud que ya han incorporado la inteligencia artificial y que ya tenemos experiencia de hasta dónde la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar los tiempos de respuesta que utilizan, que reciben los usuarios de los servicios de salud, por ejemplo, en el caso del Seguro Nacional de Salud. Vemos algunos datos. Lo primero, que en el Seguro Nacional de Salud se incorporó ya su robot Chat Sofía. Nosotros participamos en esa presentación hace meses o semanas y la verdad que es impresionante, pero no solamente eso, sino los tiempos de respuesta en lo que usted... ¿Cómo varían? Llamadas de interacción que podrían tardar varios minutos, estamos hablando de promedio de menos de dos minutos. Y los promedios de satisfacción de la gente, estamos hablando de 9.5 de 10 de satisfacción de la gente que utiliza estos servicios. O sea que las respuestas que están recibiendo se sienten bien y les funciona para los servicios que estaban buscando. Ojalá nosotros podamos replicar todo esto, además de los miles y miles de personas que ya han recibido estos servicios. Hablan de miles de personas que ya han interactuado con la inteligencia artificial en los servicios de salud, en el caso del Seguro de la ARS Senasa. También podemos ver, como en el caso tan difícil de los medicamentos, de los medicamentos usted puede recibir, de eso habla su director, podrían incorporar estos servicios para el suministro y la adquisición de medicamentos. Entonces, qué bueno que nosotros estamos en esto, porque me imagino que, como hemos dicho antes, por ejemplo, en el caso de la salud, la inteligencia artificial yo creo que no podrá llegar al consultorio. ¿Verdad? Será difícil consultarte o sacarte sangre, pero hay áreas que sí facilita, que sí facilita la aplicación, el uso de la inteligencia artificial en todos los servicios que nosotros recibimos. Así mismo, ojalá, y otras instituciones y medios de tanto prestigio como este, no solo se unan a un foro de salud e inteligencia artificial, sino vámonos a un foro de educación e inteligencia artificial. Que es donde las áreas, donde sí nosotros podemos, donde sí nosotros podemos capitalizar gran parte de los beneficios que ya estamos recibiendo en otras áreas con esto de la inteligencia artificial. Esto llegó para quedarse. Y todos los días esto se mejora sobre su propia, con la información que recibe se va mejorando el servicio. Eso aprende solo. Eso llegó para quedarse. Vamos a felicitar no solo al periódico Listín Diario por esta propuesta de este foro, sino a nuestras instituciones que ya están utilizando la inteligencia artificial. No como práctica o como modelo, sino en el día a día de los servicios que recibimos los ciudadanos.